Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Club TK, ya ha salido Pyrexia, todos serán uno oficialmente en Magic Arena, así que hoy toca por fin que os traiga el mazo más loco que se puede montar con esta nueva colección para que intentéis hacer las locuras que voy a hacer yo ahora. Ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado del mazo para que podáis exportarlo a Magic Arena, probarlo, jugarlo, etc, etc, y se basa un poquito en cartas de otras colecciones, pero la principal win condition del mazo es Atraxa Gran Unificadora, que seguramente sea una de las cartas más poderosas de esta colección. Por 7, un 7-7, Vuela, Vigilancia, Toque Mortal, Vínculo Vital, que a buen seguro te va a dar otro porrón de cartas más extras a tu mano. O sea, una criatura que es muy difícil de jugar desde la mano por su tremendo coste, pero que es mucho más sencillo jugar desde el cementerio o ponerla gratis desde la mano con diversas estrategias. Que no voy a pararme a relatar todas las cartas que lleva el mazo y lo que hacían y todo esto, porque son cartas que ya conocemos desde hace tiempo, y voy a centrarme un poquito estos días que estamos haciendo un repaso a las nuevas barajas que se pueden montar con Pyrexia, y voy a hablar solamente de las cartas que son nuevas. En este caso tendríamos a Atraxa. Lo que vamos a hacer es recuperarla desde el cementerio, bueno, primero tirarla al cementerio y luego recuperarla con Invocar a la Justicia Carta, que ya hemos jugado bastante aquí en el canal, en Mazos de Combo. Lo que hicimos sobre todo desde que salió Dominaria, os acordáis con Dominaria, que salió el portal hacia Pyrexia y que montamos unos mazos brutales. Portal hacia Pyrexia, Invocar a la Justicia y una criatura gigante que reanimar desde el cementerio. O también la podéis llegar a poner gratis con Hechizo Mundial desde la mano, que tampoco es una malísima opción. Por cierto, Pyrexia trae algunas cartas muy poderosas y vamos a meter otra más en este mazo, que son cuatro pedazo de copias de Calla Asesina Intangible, que claro, es un Prince Walker muy poderoso, muy caro, pero si lo puedes jugar gratis entonces ya no es tan problemático, ¿no? Así que segunda win condition junto a Atraxa tenemos a esta Calla Asesina Intangible, como podéis ver con unas habilidades buenísimas. Todo lo demás son cartas de o bien reanimar o bien tirar cosas al cementerio, además de las fichas de tesoro que podamos obtener que nos van a rampear para hacer las cositas, o cartas de robar, descartar, que nos puedan ayudar bastante. Y luego el pack de diarra es típico habitual. Bueno, vamos con la primera partida, nos toca jugar contra Gigantosaurus y en esta mano inicial, que no es ninguna maravilla, al menos tenemos robacartas, así que vamos a aprovecharla y ya robaremos los pinos que nos tenemos que descartar para luego reanimar. Tenemos un reanimador de artefacto encantamiento o Planeswalker y esto que pone las cartas directamente desde la mano, pero cuesta 7. Y luego tenemos el reanimador estrella que se invocará a la justicia, o sea, es decir, en cuanto a reanimación no tenemos pega, tenemos exactamente lo que necesitamos. Con esto y esto espero encontrar las tierras que necesitamos. Y ahora, claro, la duda es, ¿jugamos el mestizo o jugamos la informadora de Rafine? Da un poquito igual, voy a empezar con la informadora de Rafine que pega más, por si al menos así podemos meter algo de presión. Y seguramente de los reanimadores que tenemos en mano, el menos interesante sea el hechizo mundial. Me lo voy a descartar, yo creo. O el mestizo que lo podemos rejugar desde el cementerio, pero cuesta rojo y no tenemos, así que... De hecho no tenemos rojo para jugar la propia fábula del rompespejos, así que nos quedamos el mestizo en mano y al menos el siguiente turno lo podríamos jugar. Doble blanco y alteración planar, o sea que nuestro rival está jugando alguna especie de mazo raro. De mono blanco, de control o algo por el estilo, ¿no? Si no, ese remover no tendría mucho sentido. Pues con esta mano, que se nos complica un poco, me voy a descartar la carta roja. Y me robo el mana rojo, es que es genial, es maravilloso. Bueno, al menos esta fábula del rompespejos la podemos reanimar con reparar y recargar si hiciese falta. ¿Qué es esto? ¿Qué hacía esto? Vuela, corrupto, siempre que ataque, si no me den un granada, o tiene más o menos... Vale, está jugando un mazo bastante raro el rival, ¿eh? Bastante extraño, una mono blanca de veneno seguramente, de tóxico, ¿no? Con Screlb, el planador dentado que no parece muy bueno y segundo planador dentado. Nos va a ganar con las voladoras estas. No parece muy bueno y ataca. Vale, el ataque del Screlb no le veo yo mucho sentido a ese ataque porque él pierde una carta muy buena y yo pierdo nada. De hecho, pierdo una carta que puedo jugar desde el cementerio. Vale, vamos a descartarnos la llanura porque el resto de cartas las necesito. Y robamos una tierra, efectivamente. De hecho, tenemos siete manas. Podríamos... ¡Uf! ¿Qué tenemos en el cementerio? Nada bueno que queramos reanimar con... Ah, bueno, pero podemos poner directamente... ¡Ojo! Es que este mazo, claro. Solamente con hacerse rico puedes hacer burradas como esta, desde la mano directamente a Traxa. ¡Pum! Pues ya está. A ver cuántas cartas robamos con esta Traxa, que posiblemente hayamos ganado ya la partida. A ver, dame una tierra enderezada, esta. Dame un instantáneo, una criatura, un artefacto... ¡Uy, qué poquitas! No, pero el artefacto prefiero este. Solamente hemos robado cuatro cartas. Yo tenía la esperanza de robar al menos seis. Vale, tenemos cinco de maná. No podemos jugar esto todavía, pero podemos descartarlo y reanimarlo. Capataz. Ya hemos ganado, ¿no? El mazo del rival es que es muy, muy, muy malo, ¿eh? O sea, es que no tiene ninguna posibilidad. Bueno, te pego con mi 7-7, vuela, vigilancia, vínculo vital, toque mortal. A ver, tenemos tres y tres seis de maná. Así que no nos llega para hacer todo lo que querríamos hacer este turno. Voy a descartarme el portal hacia Apirexia. Lo ordenamos el siguiente turno. Y ya digo, una lástima. Bueno, vamos a pasar y hacemos a hacerse rico al final del turno. Y bueno, reanimaremos el portal hacia Apirexia, que es lo más gracioso, ¿no? Que hace sacrificar tres criaturas y luego ya partiré y reanima a criatura mía del cementerio de la turno. Y no, el mazo del rival es que no puede hacer nada. Nos mata la informadora de Rafine, ¿vale? Esto no me lo he leído. No me acuerdo de esta carta, por lo menos. No me acordaba de esta carta, del análisis de la colección. Por cuatro, un 4-2 daña primero. Crea tokens. No es para nada mal que cree tokens. Nos hace un poquito de fastidio contra el portal. Bueno, el rival se podría rendir, pero tenemos, ya sabéis, que no rendirnos, ¿no? Digamos, en estas cosas. Voy a descartarme la calla, que no la voy a jugar desde la mano directamente. Nos robamos otra, claro. Bueno, pues tierra de turno. Bueno, yo creo que invocar a la justicia. Vamos a hacer ya el invocar a la justicia. Reanimamos el portal de Ceperexia, haciéndole sacrificar. Y los contadores más uno, más uno para mí, por supuesto, sobre esta atraxa. Él sacrifica tres criaturas por el portal. Se quedará con el 4-2 daña primero. O con una voladora, ¿no? Para poder bloquear, claro. Para no perder en este ataque. Que de hecho, le dejamos 11 y le quedaron 11 de vida. Bueno, pues, bueno. Primera partida no la tomaría de ejemplo como referencia total. Porque el mazo del rival era realmente muy, muy, muy flojo. Muy malo. Especialmente malo, ¿no? Para ser, aunque sea un evento de estos de acceso anticipado, en el cual la gente prueba cositas nuevas. Lo veo demasiado malo. Vale, ahora empezamos a reanimar criaturas de mi cementerio o del suyo. Yo elijo. Pues mira, esta no está mal. Es la mejor carta que podríamos reanimar. Mira, podemos poner... Ay, no nos da para jugar esta calle. Ah, bueno, pero podemos ponerla en mano con esto. Lo que voy a hacer es el hechizo mundial para ponerme... Desde el capítulo 1. Para ponerme otro portal en mano. Que no podemos jugar ahora, pero bueno, ya podremos, ¿no? Y mira, lo voy a... Voy a meter esto también en mesa. No, el portal merece la pena jugarlo desde la mano, ¿verdad? El siguiente turno. Voy a descartar el Gikigi, que ya no lo vamos a utilizar. Nos robamos otro portal. Y atacamos con todo. Nos bloquea la voladora. Joder, se está resistiendo el rival. Nos han dicho, ya digo, que juguemos hasta el final. Que no nos rindamos antes de tiempo y esas cosas. Pero yo creo que aquí el rival ya podría rendirse. Que no pasa nada. Que hemos jugado la partida completa. Y está a un ataque de perder la partida. Mazo de tokens bastante sui generis el del rival. No es muy buena esta carta, ¿eh? Pero no me sonaba. No me acordaba yo de ella. No me acordaba yo de esta carta. Del análisis de la colección. Bueno, a lo mejor me la salté o a lo mejor había algún tipo de error y no estaba en el listado. No me llega para el portal. Me falta un mana. A ver si ganamos. ¿Por qué no? Porque va a volver a bloquear y no ganamos tampoco en este ataque. O sea, qué pesadito de oponente. Quizás tendría que haber hecho hacerse oro en mi fase principal por si robaba un reanimador y podía reanimar el portal hacia Pyrexia. No, es que no me llega el mana. Robamos tierra. Vale, no nos habría llegado igualmente. Así que me quedo un poquito más tranquilo. Y ahora pon en el campo de batalla hasta dos cartas de permanente que no sean sagras de tu mano. Que no empezamos con esto porque no teníamos cartas en mano buenas cuando lo vimos. Vamos a ganar la Trax a ella sola. Vale, mazo monoblanco del rival bastante flojete. ¿Qué aspecto da este mazo? Pues este mazo me da el aspecto que daba cuando salió estas cartas en la guerra de los hermanos, en Dominaria y todo ese tipo de cosas. Vale, ahora ponemos dos permanentes en mesa que van a ser Portal y Kaya. Le hace sacrificar tres que traza al oponente. Y no vamos a ganar ni atacando. Vamos a hacer el de una vida de tres de Kaya asesina implacable. Bueno, va. Primera partida graciosa y divertida porque hemos hecho todas las burradas. Hemos acabado con 88 vidas y una mesa imponente. Pero claro, contra un rival que no ha hecho nada realmente. Juega un mazo sensiblemente malo de tokens ácaros súper extraño. Y bueno, no vamos a contarla mucho. Vamos a jugar una segunda partida a continuación. A ver si nos sale un rival con un mazo más competente. El típico mazo de veneno bueno que sí que se está viendo en estos días. Los mazos tóxicos de Celestia o Dimir. O algún mazo Gruul rojo-verde que están muy potentes. O si no, pues los que están aprovechando los pirexianos. Tanto la defensora pirexiana como... ¡Ey! Jugamos contra The Asian Avenger. Que es uno de los creadores de contenido, si no me equivoco, de MTG Golfis. Es una de las páginas más importantes del mundo de Magic. Bueno, la mano es lenta y sale el rival. Me la voy a quedar. Voy a seguir con tierra girada para tener rojo-blanco el segundo turno. Aunque no es importante, ¿verdad? En este mazo. Pensad que estoy jugando muchos mazos distintos estos días con cartas nuevas. Y constantemente todo el rato. Y no recuerdo exactamente todas las cartas que llevaba ahora mismo el mazo. Nada, se ha habido abajo del vídeo en la descripción. Os he dejado el listado para que lo podáis exportar. O sea, es un mazo muy loco. Y si ya lo montasteis en Dominaria y en la Guerra de los Hermanos. Estos mazos de invocar a la justicia, aportar hacia pirexia y tal. Ahora lo único que tenéis que hacer es añadir Atraxa. Atraxa gran unificadora para la nueva estrategia. Y si queréis calla... A ver, yo he metido en esta versión, que no es mía, que he copiado de por ahí. Que he visto a alguien que la estaba proponiendo. He metido cuatro callas, pero se podría meter cualquier otra carta gorda. O sea, no habría mucho problema. Podéis meter la que más os guste. Vale, tenemos el combo. ¿Vale? Podemos hacer esto de cuarto turno. Porque esto nos puede poner una ficha de tesoro si el... ¡Uuuh! Un blanca... ¡Ojo, eh! Ya estoy preocupado. ¡Qué mala suerte el no haber robado esto en el segundo turno! Habría sido una salida muy buena. Vale, el núcleo de la semilla, una carta muy buena. Colmena de Skrel, azul, blanca... Como lleve contra hechizos... ¡Ah! Es de veneno. Entonces lleva negro. Vale, nos descartamos de Atraxa. Y nos descartamos de un hacerse de oro. Que tenemos ya dos. Vale, nos robamos otra Atraxa y otro hechizo mundial. Bien, pues es bien sencillo. Simplemente tenemos que atacar. Ponemos ficha de tesoro, con lo cual... Tenemos cuádruple blanco. Que me había fijado que no teníamos... Sí teníamos el cuádruple blanco. Con lo cual podemos hacer invocar a la justicia. Sobre esta Atraxa. Y ponerla en juego en el cuarto turno. Es la salida soñada, ¿no? Le ponemos cuatro contadores. No se nos va a poner Atraxa porque es muy posible que nos lo suba a la mano. Así que voy a ponerle... Al token, los contadores. Para que sea más contundente, ¿no? Y nos ponemos un conjuro. Una tierra, un encantamiento, una criatura en mano. Uy, qué mal ha salido. No es muy buena, pero bueno. Y nos tenemos que descartar al final del turno. Y nos vamos a descartar de... Una Atraxa, que no vamos a poder jugar desde la mano. Siguiente turno entra Kikijiki, que no puede copiar a Atraxa porque es legendaria, pero sí puede copiar al token. Aunque no tendría los contadores más uno, más uno. El token... Vale, vale. Bien, ojo. Portal hacia Epilexia. Qué pena no haberlo podido descartar el turno anterior. Vale, no hay mucho que pensar. Simplemente vamos a atacar. A ver qué es lo que pasa. Ponemos ficha de tesoro. Vale, tenemos... No nos llega para nada de lo que podríamos llegar a hacer. De todas las burradas que podríamos llegar a hacer. Vamos a hacer... Venga, segundo Kikijiki, que gana partidas el solo. Podríamos hacer Hacerse Doro también, eh. Quizás habría sido más inteligente incluso. Ah, cuidado, que tiene contra hechizo el rival. Se ha parado la prioridad, o sea que algo tiene. Los tokens de Akaro no pueden bloquear, por cierto. Las vidas no importan porque el rival nos va a tratar de ganar contadores de veneno, como estamos imaginando ya desde ahora. Vale, correcto. Y voy a descartarme... A lo mejor nos contraré esta informadora a la cine. Vale, evidentemente tiene el counter de paga dos más. Como teníamos dos manas, uno contra esto, y esto ya no le merece la pena contrarrestarlo. La tierra es una caca, pero voy a descartarme el portal para poder reanimarlo. Aunque fijaos que el siguiente turno podríamos llegar a hacer esto y ponerlo desde la mano directamente. Vale, ojo, eh. Bueno, él no tiene muchas opciones aquí el oponente. No pone ni un contador de veneno. A ver si no tiene ningún tipo de truco extraño. Vale, perfecto. Pues jugamos tierra. Nos tenemos que descartar. Nos podemos descartar hasta dos cartas. Una de ellas va a ser el jardín de Hedmir y la otra la enfocadura de Rafine. A ver qué robamos. Vale, pues mira. Nada, reanimamos el portal, ¿no? Es que tiene contra hechizo posiblemente el oponente. Pero igualmente. Reanimamos el portal que va a ser más divertido. A ver si no nos lo contraré esta. No nos lo contraré esta. Vamos a poner dos contadores aquí. Otro aquí. Así. Todos dos ahí. Dos y dos repartimos. Sacrificas. Madre mía, qué locura. Qué locura. Se me ha olvidado copiar con el Kikiyiki, pero da igual porque le quedan dos vidas al rival. Lo suyo habría sido copiar con el Kikiyiki cualquiera de las que tuvimos en mesa. Y ahora atacar. Bueno, pues esta partida ya estábamos cuando encontró un mazo una Esper, ¿vale? Porque ya va azul blanco y ya va también negro, como hemos visto, una Esper de veneno, de tóxico, ¿no? Y ha sacado buenas cartas, pero no le han servido absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque no ha tenido respuestas, no ha tenido contra hechizos a nuestras cartas clave. No ha tenido anticriaturas para matarnos a Traxa o para frenar algo de lo que hacíamos. Ni contra cementerio, ni contra nada, ¿no? Entonces como que nos lo ha puesto en bandeja, simplemente hemos hecho nuestras jugadas. Ahora bien, también es cierto que de cuarto turno le hemos metido a Traxa. No sé qué pasa, pero no se habéis dado cuenta. Nadie considera que los mazos de invocar a la justicia sean competitivos. Pero luego los traigo aquí al canal, los he jugado en directos, en accesos anticipados, he hecho vídeos con ellos. Y son apisonadoras absolutas, pero de ganar partida a partida, ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Con estos mazos de invocar a la justicia, como que siempre funcionan y son capaces de ganar de cuarto turno. Lo hemos visto en múltiples ocasiones, ¿no? Vale, a ver, voy a salir de tierra girada. Cuidadito con el tema de las tierras, que están liosas, porque tenemos las que entran giradas los dos primeros turnos, las que entran giradas a partir del cuarto turno, y al final, como los dibujos muchas veces son parecidos, es fácil confundirse. Así que ya sabéis que soy un torpe yo con estas cosas, y seguro que en alguna ocasión me voy a liar. Vale, el jugador, o sea, el departamento juega rojo-blanco, ha hecho mulligan a 5, creo. Así que esta partida, no sé si hacer informadora o mestizo. Vamos a empezar con la informadora, que es un 3-2, dado que me voy a descartar una calla. Uf, una calla o un portal hacia Apirexia. Voy a descartarme el portal, porque viendo una tierra roja-blanca, por su parte, posiblemente sea un mazo de criaturas, un mazo agresivo. Un mazo de equipos, por cierto. Otro mazo un poquito meme, el del oponente. Yo voy a atacar. No creo que quiera bloquear. No le compensa. Y vamos a descartarnos ahora a Calla. Nos falta un mana extra para poder jugar esto. ¿Veis? Ahora nos falta la ficha de tesoro extra que nos daba el Kikijiki. Para poder jugar el invocar a la justicia. Este se equipa por 1 y da más 1, menos 1. Vale. El token de rebelde, vale. Ojo, Slobat. Pues Slobat ya me cuadra menos. Vale, tierra de turno. Y no voy a atacar, me voy a quedar bloqueando. Podemos matar a Slobat. No creo que vaya a atacar con él. O al token. No quiero jugar esta tierra porque la quiero reservar para invocar a la justicia. Vale, le vamos a dar la partida, ¿no? Entonces, le vamos a hacer sacrificar las 3 criaturas. Vale. Ni siquiera tenemos que jugar ahí ganjo. Tenemos cuádruple blanco, que es una cosa importante. Vamos a ello. No va a tener contrahechizos. Así que no sé. Espero que el rival no se rinda. Pero pinta mal para él. Dos contadores a cada una. Por cierto, el rival no sé si se rindió. Es lo que os decía antes. A ver, los mazos que han jugado estos oponentes son todos bastante malos. Sobre todo este último de equipos no ha hecho nada. Y el de la primera partida. Y el de la segunda partida le vamos a dar el beneficio de la duda. Porque era una expert de contadores de veneno que hemos visto funcionar muy bien en múltiples ocasiones. Ya en estos días. Pero bueno, igualmente. Lo que os decía antes. Es que juegues en Rankeds, en Platino, en Diamante, en Mítico. Los mazos de Invocar a Justicia cuando los hemos jugado como Memedec. Como Accesos Anticipados, Partidas Amistosas. La verdad es que siempre han dado unos resultados tremendos. Quizás en parte porque contra Memedecs malos como estos son buenísimos estos mazos. O bien en parte porque en Rankeds o en Competitivo la gente no se lo espera. Porque está preparada para otro metajuego distinto y les pilla por sorpresa. No tienen respuestas y ganas igualmente. Pero el caso es que siempre funcionan los mazos de Invocar a Justicia. Así que ya sabéis, mazo recomendado. Si ya lo teníais montado de Dominar y Adelagra de los Hermanos, ahora con Pyrexia todos serán uno. También se puede montar este mazo y hacer Atracos con Atraxa, que es la carta de los Atracos. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!